Hola, mi nombre es Juan Pablo Calvo, soy criminólogo, pertenezco también al Ministerio de Seguridad Pública y para el día 29 de julio de este mes, a modo de videoconferencia, atendiendo las situaciones de salud que nos viven hoy y nos regulan, vamos a realizar una exposición en relación al tirador activo. Vamos a analizar como objetivo principal las características físicas de las estructuras, donde nuestro personal de seguridad, las personas que trabajan en él y las respuestas de la policía ante un escenario o un evento donde hay un tirador activo nos puede afectar. Ahí vamos a analizar desde el punto de vista individual la preparación que tenemos, vamos a analizar también los aspectos físicos para saber si nuestro personal tiene la capacidad para poder responder ante situaciones que son propiamente del resguardo de la vida, tienen la capacidad de reaccionar y si no, que nos sirva como elemento. Para el día 29 los invito para que tengamos la oportunidad, si bien de no discutir abiertamente donde vamos a tener un espacio limitado, podamos generar el concepto de qué hacer en el tema del tirador activo. Los invito entonces para que el día 29 nos veamos para discutir el tema tirador activo. Que pasen muy bien.